Hola Hola Buenos días Bienvenidos a todos Gracias por estar presentes En esta citación De la bancada VOS Al Ministerio de Desarrollo Social Y al Fondo De Desarrollo Social FODES El día de hoy Los hemos citado para Discutir temas relacionados Con el Ministerio Con su presupuesto, su ejecución Sus programas Su personal Y para ello Pues fue convocado El señor Ministro Ministro Eduardo Pinto Y el señor también Director del FODES Este es el director del FODES, ¿verdad? Bienvenido señor Director Carlos Orantes El director del FODES Tengo aquí nota que no va a venir el señor Ministro ¿Y quién me representa? La licenciada María Alejandra Menando Es usted ¿Cuál es su cargo? ¿Si pudiera? Cerrar su micrófono, por favor ¿Cuál es su cargo, licenciada? Viceministra de Política, Planificación y Evaluación Es la viceministra de Política, Planificación y Evaluación ¿Por qué razón se ausenta el ministro Adelardo Pinto Moscoso? Tenemos convocadas tres citaciones más En las cuales nos hemos dividido las viceministras Y también tenemos una reunión sobre el programa de desarrollo integral ¿En qué situación está el señor Ministro? No tengo conocimiento de la situación que está Según el horario que entendí Está o en la reunión o en alguna situación ¿Y qué reunión es esta? Del programa nacional de desarrollo integral De los veteranos Ya Fíjense que el señor Ministro aquí solo pone Como parte del desarrollo de las actividades dentro de este ministerio Previamente programadas Se me hace materialmente imposible atenderle personalmente En ese sentido Delega en la señora viceministra Lo que yo quisiera saber es ¿Por qué el ministro no viene a estas citaciones? Porque Pareciera más bien que nos está evadiendo El señor Ministro Adelardo Pinto Y Yo sí quiero saber en este momento ¿Qué reunión está? Pues hágame el favor de armar usted al ministerio Y pregunte en qué reunión está Si no me dice Porque yo le voy a mandar a verificar Que él está en esa reunión Porque no le voy a aceptar Que me esté faltando solamente así A una citación de bancada Nosotros somos muy serios En nuestras citaciones Y cuando citamos a los funcionarios Es porque queremos Hablar con ellos Y si no pues Que me diga Yo voy al ministerio ¿Verdad? Eso sí yo voy a mi calidad de fiscalizador También a contar costillas Pero quisiera que usted me averiga ahorita En qué reunión específicamente Está el señor Adelardo Pinto Moscoso Yo le voy a dar unos 2-3 minutos Para que me averiga por favor Mientras tanto verifico Está presente El señor Carlos Orantes ¿Verdad? Es el señor director Del Fondo de Desarrollo Social De Jóvenes Y nos acompaña también Johan Ávila Director financiero del MIS Es usted ¿verdad? Sí Muy bien Susana Pérez Directora administrativa del MIS Oscar Máquerci ¿Se escribe? Máquerci Máquerci Director de recursos humanos Del MIS ¿Correcto? ¿Alguien más que acompaña Que vaya a intervenir en esta situación? Únicamente Para tratar los diferentes temas Entonces sí tenemos al director El juez Pero nos falta Conocer la La ausencia del señor ministro Me la tiene que justificar bien Si no, no se la paso Porque él tiene que Su obligación es venir a rendir Aquí explicaciones Con los diputados ¿Verdad? Entonces se Sabe muy bien Que es un tema De Trascendente Y Yo creo que ya Segunda vez que nos Se nos ausenta Tercero el ministro José De Desarrollo Segunda ¿Verdad? Se fue la luz de nuevo Bueno Audio si hay Lo mismo a la vez pasada Un flipón se va ¿Así? No aguanta Me imagino Ya sabe cuál es Ya sabe cuál es Ya no tiene mi vida No sé Y no Será que por el aire Nos está jalando mucho No No Entonces Entonces me comenta Y se me dice Cuando tengan la información Vamos a dar unos minutos Para conocer El motivo De la ausencia Del señor Ministro Adelardo Pinto Yo sí quiero saber Exactamente Que reunión está Para las personas Que nos ven en las redes sociales Hoy fue citado El señor Ministro de Desarrollo El licenciado Adelardo Pinto Y Dice la citación Recibo un cordial Salud Haciendo el éxito En sus actividades Por este mes Y amparado En la facultad Que otorga El artículo 4 De la ley Del organismo Legislativo Decreto 6394 Del Congreso De la República Me permito hacerle De manera Más atenta Una citación Para que en su calidad De funcionario Acuda este martes 14 de mayo Del presente año A las 10 a.m. En el salón Número 15 Segundo nivel Edificio Centro Vivo Séptima avenida 10-18 Zona 1 Con el objeto De abordar Los siguientes temas Personal de diferentes Reglones presupuestarios Y ejecución presupuestaria Combate al hambre Y desnutrición Es relevante Expresarle Señor Ministro Que la Corte De Constitucionalidad En la sentencia emitida En el expediente 2217-2012 Ha establecido que Todos los que ostentan La calidad de funcionarios Y empleados públicos Están sujetos Al control político Parlamentario Y en consecuencia Están obligados A atender Las reuniones de trabajo Que les formula El Congreso De la República Y en la sentencia El expediente 4185-2008 Expresó que Las invitaciones Las citaciones O los interrogatorios A funcionarios O empleados públicos Constituyen prácticas Que no implican Vulneración Al principio de independencia De los organismos estatales Ya que son expresiones De la teoría De los frenos Y contrapesos Motivo por el cual No se aceptará Escusa O delegación Para asistir A dicha citación Parlamentaria Pues su asistencia Es una obligación Constitucional Por ello Y con el fin De evitar Que su incomparecencia Le genere Responsabilidades legales Agradeceremos La deferencia De acudir A esta citación Que es una obligación Constitucional Agradeciendo Su atención Y manifestándole Muestras de consideración Deferentemente Diputado Jairo Flores Jefe de bancada Congreso De la República Aquí está más que clara El motivo De la citación Cuénteme Sí Como le comentaba Él está participando Ahorita en una reunión Con un equipo O una delegación De veteranos Para abordar El tema Del espacio ¿En dónde Es la reunión? A eso tengo que Volver a preguntar Sí, por favor Vuelve a la preguntar ¿En qué Reunión? ¿En qué salón? ¿En qué lugar está? Por favor Reunión con veteranos Adelante diputada Bienvenida ¿Cómo ha seguido diputada? Espero que sea mejor Estamos Mucho que hacer Sí Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Muchos ¿Todavía no tiene respuesta? No Que nos diga ¿En qué lugar? ¿En qué Si está aquí En el Congreso ¿En qué lugar? Y todo Para nosotros ir a Acompañarlo también Un rato ¿Cuál es el tema Que detenía el ministro Con los veteranos? Buenos días Buenos días Buenos días diputado Se está Se está viendo El tema Del financiamiento Para El siguiente aporte Que corresponde Al mes de abril Y que básicamente Estamos desfinanciados Yo tomo la palabra Porque corresponde Al fondo de la red social Hacer el Pago efectivo Y en esa Reunión ¿Quién está De parte de ustedes? Bueno Lo está viendo Directamente el ministro Bueno Principal del fondo De desarrollo social Tendría que estar Al menos alguien Del fondo ¿No? Sí Nos dividimos Ahí la tarea Pero no sé Pero bueno Ustedes son los que Les pagan A los veteranos Como fondo De desarrollo social ¿Usted sabía De esa reunión? Yo sabía Que iba a hablar Con finanzas Y con los veteranos Pero no tenía Conocimiento Porque ya tenía Pero se paga A través de ustedes ¿No? Exacto Nosotros hacemos La última Pase Digamos Toda la Prueba Es una validación De asistencia Los veteranos Son la capacitación Del ministerio De ambiente Hay una comisión Que está ¿Y dónde iba a ser Esta reunión? No tengo conocimiento La verdad que no tengo Conocimiento Dónde iba a ser La reunión Bueno Pues interesante Que el ministro Y usted es el que paga Y me gusta a usted ¿Verdad? Digamos Nosotros Nos corresponde La última Parte Básicamente Nosotros solo Recibimos los listados Y ejecutamos Los fondos Bueno Los va a pedir Que se pongan Para juramentarlos Por favor En nombre de los diputados Miembros del bloque Legislativo Vos Les damos la más cordial Bienvenida Y según Lo que establece El artículo cuarto De la ley orgánica Del congreso De la república Y el artículo 168 De la constitución Política De la república De Guatemala Les informo Que todas las declaraciones Vertidas por ustedes Serán Prestadas bajo Juramento solemne De decir la verdad Les solicito Levantar su mano Derecha No está de más Indicarles Señores funcionarios Que En caso de faltar A decir la verdad Se incurrirá En el delito De perjurio Tipificado En el artículo 459 Del código penal Juran ante Dios Y por su honor De ciudadanos Responder con la verdad A las preguntas Que se formulen Y a entregar La información Solicitada Por los diputados Presentes En esta citación Habiendo sido Curamentados Pueden ustedes Bajar la mano Tomar sus lugares Y les reiteramos La más cordial Bienvenida Vamos a dar inicio A esta citación Informando que el señor Ministro de Desarrollo Se nos ausenta Por segunda vez Vamos a tener que irlo a buscar Después el nuevo Entrido va a buscar A las instituciones Porque allá Uno descuenta Hasta a los empleados Y las acciones Y toda la gente Que tienen ahí Pero luego No le dejan otra alternativa Aún Empecemos por eso Señora viceminista Para que usted Le haga el mensaje Al señor ministro Porque me parece Simple y sencillamente Una falta de respeto Que solo diga Porque aquí se lo dice Por actividades previamente Programadas Pero no dice que Y sabemos muy bien Que hay un derecho Constitucional De estar aquí Y luego también se enojan Cuando uno los Los va a interpelar Y cuando los va a interpelar Ya es una acción distinta Entonces Estas situaciones Son para ventilar Dudas Que hay dentro De las bancadas Y que se van justamente En estas salas de reunión Pero si el ministro No atiende Estas llamadas Dígale que es un serio Llamado de atención Que lo vamos a tomar Muy en cuenta Que así como está Excusándose en este momento También hay un momento Del límite Donde puede ser Incluso estar denunciado Si el ministro No está Presente En estas situaciones Y como usted tiene La delegación del mismo Y yo voy a suponer Que en esa delegación Usted Me va a responder A todas las preguntas Que el ministro Tendría que responderme Porque en el momento Que usted ya es delegada Por parte de él Significa que usted Me puede dar respuesta A todos los temas Que nosotros vamos a solicitar Señora viceministra Quisiera Para empezar Que usted me indique ¿Qué anomalías Encontraron ustedes En el ministerio De desarrollo Cuando asume El cargo Usted como viceministro ¿Usted asumió En el mes de enero? Sí Correcto Cuéntenme ¿Qué anomalías Encontraron? Gracias diputados Si me permite La razón por la cual También me están Acompañando los directores Es porque hicimos Un análisis Según los viceministerios Y según las áreas También sustantiles A nivel de política Planificación Y evaluación Me permito contestar Yo primero Y después le doy La palabra a los directores En cuestiones De administrativo financiero A nivel de política Planificación Y evaluación Nos encontramos A un ministerio Dividido Donde los tres viceministerios No estaban coordinados No estaban comunicados Eso lo menciono Porque de parte Del viceministerio El cual yo presido Se lleva la parte técnica Y la parte De monitoreo y evaluación Encontramos otras Anomalías Como usted menciona En el sentido de El uso de criterios técnicos Como índices De pobreza monetaria O multidimensional Que no son La norma Sino la excepción En el caso Del ingreso A programas sociales O en el caso De criterios técnicos Para la focalización O inclusión De entrada O salida De beneficiarios O de programas sociales También nos encontramos Que no hay un sistema De planificación institucional Sino la planificación Era solamente De copiar y pegar Estamos fortaleciendo Y creando El CIPLAN El sistema informativo De planificación institucional Para que sea Una planificación Estratégica Y digital También estamos Promoviendo El uso De diferentes herramientas O dispositivos Tecnológicos Para El monitoreo Y la inclusión De beneficiarios Como por ejemplo Las fichas de evaluación De condiciones socioeconómicas Bienvenido diputado Fernando Blanco Puede continuar Muchas gracias Y también estamos Haciendo un diagnóstico Junto al viceministerio De protección social De los programas sociales En los cuales Ya terminamos La primera fase Que fue la fase De revisión De criterios operativos Para hacer más transparentes Los programas Y ahorita Estamos en La revisión Sustantiva De los programas Como también La revisión De dos nuevos programas En su momento Eso es por parte Del viceministerio De política Le voy a hacer La palabra A los compañeros Directores Para que cada uno Dentro de su área Del viceministerio Administrativo Puedan comentarle Cuáles son las anomalías Que se encuentran En su área Señora viceministra ¿Cuál diría usted Que es el hallazgo El problema Más grave Que usted recibió Dentro de su ministerio Claro De su ministerio Facilidad Inexistencia De participación Dentro de la parte Sustantiva Dentro de todo El ministerio ¿Esto es la de Feministro Cémica? De política Y planificación Sí Bueno Dentro de la representación Del ministro ¿Qué casos Se encontró De corrupción? Dentro del viceministerio No del ministerio Esto es siempre De la representación Del ministro Del ministerio En total De corrupción De hecho Tenemos ya Varias denuncias Ingresadas Si me permite Lear la palabra Al director De FODES Que es donde Ya se nos Está haciendo corrupción Director De todo eso Buenos días Para contextualizarles Un poco Del trabajo Que hemos venido Desempeñando Desde el 18 de enero Lo primero Que realizamos En el fondo Fue Autorías A bodegas ¿Verdad? Encontramos ahí Algunos faltantes De material Para lo cual Se solicitó En su momento Una auditoría Especial Para Contraloría De la cual Ya delegaron Personal Que está efectuando Actualmente La auditoría En bodegas Prácticamente Todas las compras Del año pasado Luego También Hicimos En las dotaciones Efectuadas Durante el año pasado Una muestra ¿Verdad? Porque no tenemos Personal suficiente Solo el año pasado Fueron cerca De 1200 Entregas De diversas Índoles Que se entregaron Si encontramos Anomalías Por ejemplo Ya presentamos Una denuncia De un caso De Chiquimula Donde A una comunidad Se habían entregado Se habían hecho Cinco entregas En documentos ¿Verdad? Pero cuando El personal de la autoría Se presentó a campo Pues ellos Indicaron que nunca Habían recibido nada Y eran cerca De 1.300.000 Que sales En diferentes 1.300.000 ¿A quién presentaron Esa denuncia Señor director Contra Las personas Que estaban en funciones La verdad es que No pudimos En su momento Delimitar Responsabilidades ¿Verdad? Pero ya LNP No se soltó Pero entonces ¿Contra quién Presentaron La denuncia? Para quien Resultara No se le daron A nadie Exacto Porque básicamente Lo que encontramos Es que se falsificaron Documentos De parte del COCOE ¿Verdad? ¿Y ese qué El COCOE falsificó Al presidente El COCOE Le falsificaron La firma Y con esa firma Falsa Hicieron solicitudes Al fondo ¿Y eso Pertenece Al FOES Este programa? Sí ¿Y quién Era el encargado Al FOES? ¿Quién Era el encargado De ese programa? Había un subdirector Técnico Ya no está Está desde Desde enero Prácticamente Tomamos ¿Y por qué No fue denunciado Al subdirector técnico? Porque él no tiene firma Digamos En los documentos Pero usted Conoce La línea De responsabilidad Que establecen las leyes Exacto Pero usted Tiene una línea De responsabilidad Usted La autoridad Puede delegar Incluso firma Pero no puede Por la autoridad O sea La responsabilidad La tiene usted Como director Sí Se hizo anotación En la denuncia De que se le pidió Testimonio A esa persona Y a los demás Encargados En la línea Pero la ¿Sabe qué es lo que pasa? Y yo creo Que ese es un tema Que hemos visto Aquí con la bancada Y los compañeros diputados Es que los funcionarios Denuncian Pero hacen denuncias Que son Al aire Sin identificar Responsables Hay quien resulte Responsable Y todos sabemos Se lo digo De LMP A ustedes Pues Que ese tipo De denuncias Son prácticamente Las denuncias Que quedan Muchas veces Sin Investigación Profunda Porque pareciera Que hay por parte De los funcionarios Alguna intención De no Identificar A los exfuncionarios Responsables ¿Tienen ustedes Alguna orden superior De en sus denuncias No identificar A los responsables? No ¿Sabe por qué Se lo pregunto? Porque usted puede Coger también En omisión de denuncia Por lo mismo No, no es así Simplemente no se sabe Realmente quién Falsificó la firma Por ejemplo Entonces Ahí el hecho Que nosotros estamos Eviciendo Es que se falsificó Una firma Y que a través De esa firma Pues se sacaron Por un millón Trescientos mil De exaces ¿Qué otra denuncia Han presentado director? En temas de proyectos También se ha hecho Editorial el proyecto ¿Qué denuncias ¿Qué proyectos Han sido denunciados? Palencia ¿Qué proyecto Es el de Palencia? Pavimento De diversas calles Del municipio de Palencia Pavimento De calle de Palencia Exacto ¿Qué monto Tiene ese proyecto? Ese monto Tiene un De doce punto cinco Millones Fue pagado Un noventa y cinco Por ciento Y Según la Supervisión Que se realizó Están en cincuenta y seis Por ciento Cincuenta y seis Por ciento Pero tenemos que Generalmente en todas las Tres millones y medio Se pagó De más Se pagó El noventa y cinco Por ciento Y cincuenta y seis Por ciento De ejecución O sea Aquí Pagaron Pagaron Casi Cuarenta Treinta y cinco Por ciento De más pagado De ese proyecto Cuatro millones ¿Denunciaron Este? Ya está denunciado ¿Quién está denunciado En esta? La empresa Y El supervisor ¿Qué? ¿Qué empresa es? Coordinadora logística Coordinadora Logística Por favor Por favor Búsquenmelo En Guatecompras Veamos Quienes más Le adjudicaron A esta empresa Coordinadora logística ¿Y quién fue El supervisor Denunciado? No tengo El nombre Pájame un favor Mándese a pedir Mejor de una vez Copia de la denuncia Y me la hace llegar De una vez Señor Señor Director Y mejor Vemos aquí La denuncia Para ver Vean aquí Compañeros En movimiento De las calles De Palencia De 12.5 millones De quetzales Se pagó El 95% Y llevaba A ejecutar El 56% ¿Qué pasó Con esta obra? Se la quitaron A la ejecutora La sigue realizando La empresa ¿Qué acción tomaron? De hecho La obra está abandonada Desde 2020 Inicio de 2023 Más o menos Se situó Al contratista En dos ocasiones Asistió Sin embargo Indicó Que no tenía dinero Para poder continuar Con los trabajos Y A pesar de que Se le dio Un tiempo provincial Para que Reiniciara Los trabajos Y Pues se pusiera El día Con el avance físico Con el financiero Pues no No asistió A A renovar El trabajo Todos los lugares Que se realiza ahora Publicadora de infraestructura Este es un pavimento En las calles de Palencia De 12.5 millones Pagado el 95% ¿Sí? Y Aquí venía alguien Que es director financiero ¿O no? Sí Usted ¿Usted cuándo tomó Posición de ese cargo? En el mes de Usted Es de recién ingreso Así es Le pregunto Aquí entonces Al director ¿Pero usted es del ministerio O del FODES? Del ministerio ¿El FODES tiene aparte Su director financiero? Sí ¿El director financiero Actual del FODES ¿Cuándo tomó posesión? Recién acá De tomar posesión El directorista Ok Yo le Cuando usted me dé La denuncia Vamos a verificar Las personas Que usted denunció En este caso Pero yo quisiera saber ¿Por qué solamente El supervisor? Cuando hay un pago En este caso Con estimación proyectada Hay más responsables Inclusive los pagos Los autoriza el director ¿Es correcto? La firma La firma De las De las estimaciones La hace el supervisor Con el jefe De supervisión Veamos la hoja Donde está reflejada Y en este caso ¿Quién era el jefe De supervisión? Una persona Que ya no está Igual ahorita ¿Se ha denunciado también? Sí Entiendo que sí Mejor Dígase Que le manden rápido Esa denuncia Sostengámosla Porque está bajo juramento Corre Ya tengo que Este El supervisor Edgar González El supervisor Edgar González ¿Ya no trabaja ahí? Ya no trabaja ¿Y el jefe de supervisión? Que ya no trabaja ahí Sí Él no está Pero sí Tampoco está ahí ¿Ya le mandaron La copia de la denuncia? Ya ¿Ya? Léase por favor Los hechos Y los delitos imputados Y las personas imputadas Por favor Bueno Es un poco largo Sí Antes de esto Por eso Específicamente Léase Los delitos imputados Y las personas imputadas Aquí Abuso de autoridad Incumplimiento de deberes Estafa En la entrega de bienes Y ¿Cuándo están los medios? Está en la persona Que le mencioné Edgar González Sí Y La empresa contratista No logro ver aquí Donde está la Ahora por favor Dele su número de celular Y que se la mande Por WhatsApp Por favor Licenciado Le voy a pedir al asesor Que le Que le la mande Así la La podemos leer aquí Entonces está solo El señor Edgar González Correcto Exacto ¿Y la empresa está o no está? Sí No la encuentro aquí Pero sí se denunció La empresa Verificio No la encuentro aquí 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 vamos a ver aquí tenemos ya algunos datos la empresa tiene contratos en el BICI en el desarrollo social a ver, pásamelo aquí vamos a ver, la empresa aquí están los datos de la empresa tiene proyectos adjudicados esto es de 2022, el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda no nos sorprende, porque es donde costumbraron hacer esto el Ministerio de Desarrollo Social también del Fideicomiso para la Planificación y Desarrollo del Municipio de Villanueva Municipalidad de Villanueva luego tiene otros dos también del Fideicomiso y Planificación del Municipio también de Villanueva esta es la empresa esto es en el 2022 aquí, saquenme del 2021 por favor y saquemos el monto que tiene adjudicado o me mandan el link entonces, ¿qué otra denuncia además de esta señor director del Fondo de Desarrollo Social, FEDES? básicamente son dos denuncias las que hemos presentado ¿cuál es la otra? ¿la segunda? bueno, la que le comenté de dotaciones antes, anteriormente ah, la de dotaciones sí, correcto y esas dotaciones, le dan a favor ¿quiénes son los imputados? no, la de voy a pedir que la manden bueno, la empresa en el 2021 tiene el Ministerio de Comunicaciones también, de nuevo tiene el Ministerio de Desarrollo Social o sea, ya es una empresa que es de incidente tiene el Fideicomiso de Villanueva tiene el Ministerio de Desarrollo Social de nuevo Municipalidad de San Pedro Carchan tiene otro más en Villanueva otro en San Pedro Carchan y tres más en el Fideicomiso de Villanueva tiene esta empresa y en el 2020 tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco proyectos del Ministerio de Desarrollo Social o sea, es una empresa que ejecutaba comúnmente en el Ministerio, ¿no? correcto así es hay otros tres proyectos que estamos determinando los procesos que vamos a realizar con esta misma empresa ¿qué proyectos son? es Catarina San Marcos también es un pavimento otro pavimento de Quezá, Juteapa ajá y otro pavimento de Tán y Sacuchón San Marcos San Marcos ¿de qué montos son? ¿y todos abandonados, señor director? todos en el mismo con mayor avance también financiero bueno, el de San Marcos sí está un poco sí está en físico en 90 y financiero en 96 digamos, no es mucha la diferencia pero los demás sí tienen una diferencia de un 20% entre lo físico y lo financiero ahora mire una pregunta ¿por qué aquí no denuncian a nuestro director técnico? estamos haciendo las evaluaciones como le digo como funciona el el fondo es que la supervisión la realiza así que el supervisor ¿verdad? el va a campo él valida las las unidades construidas y el jefe de supervisión da un aval y el el subdirector técnico ya es otro nivel ¿verdad? donde es más administrativo supuesto pero será el ministerio público el que debe de hecho se solicita de que se investigue el trabajo de una señora de un lado directa que ustedes tendrían que que haberla identificado más bien será el ministerio público el que dirá si las personas que ustedes enumeraron deben ser todas o no pero creo que debían haber identificadas por parte de ustedes es decir que tenemos este pavimentos y el de dotaciones dotaciones nosotros tenemos aquí que se compró la participación de funcionarios en la entrega de los proyectos de campo por ejemplo los listados donde se firman los beneficiarios y siempre toman fotos porque ustedes tienen personal de campo estas personas que rejugaron ahí en la denuncia entonces bueno como fondo de desarrollo social no tenemos delegados sin embargo hay dos tipos de entregas entregas directas e indirectas directas es cuando lo entrega un funcionario del FODES el año pasado el 98% de las entregas fueron indirectas o sea a través de un gobernador un alcalde eso fue por cuestiones políticas entonces director estaba en campaña pues podríamos suponerlo yo no podría firmarlo pero podríamos suponer que eso así fue mire que cantidad que aumento entregaron el año pasado en dotaciones es el mismo presupuesto que tenemos actualmente vigente son 204 millones de quetzales 204 millones que incluyen estas dotaciones en el mes de marzo de 2023 se adjudicaron licitaciones por alimentos cerca de 50 millones de quetzales láminas costaneras cemento básicamente esos fueron los grandes rubros en donde se fue el presupuesto ¿cuándo se entregaron? de marzo a junio más o menos y bueno y si hubieron entregas posteriores en agosto si al diputado hablando blanco había hecho un análisis la vez anterior adelante diputado señor y director ¿qué han hecho ustedes en el FODES desde que tomaron posesión a la fecha? hemos actualizado los manuales para empezar para evitar estos inconvenientes de no saber hacia dónde se van los recursos del estado para ello ahora cada vez que viene una solicitud pedimos un anteproyecto y un padrón de beneficiarios previo para que se justifique bien hacia dónde se van los recursos y pues respecto a ese tema eso hemos hecho digamos para ir mejorando si usted tuviera que presentar hoy resultados de su gestión ¿cuáles son los resultados? bueno hemos hecho reecuaciones en el personal hemos fortalecido el área de desarrollo había áreas administrativas que estaban sobrepobladas o sea solo tema administrativo y de funcionamiento no ha generado ninguna política de beneficio para la gente directamente hemos hecho entre ellas realmente no es mucho lo que recibimos nosotros en el fondo de existencia o sea 500 láminas es decirle 500 láminas 300 escritorios 500 bolsas de alimentos a eso pues se le ha dado salida y actualmente están en vigencia varios procesos de licitación que mire pero cuando uno analiza la ejecución presupuestaria del FODES realmente preocupa ¿verdad? y es un llamado de atención y alarma para quienes están ejecutando en el FODES ya compañeros solo para comentarles de el rubro destinado para la dotación de materiales de construcción mobiliaria y de equipo para establecimientos de salud tenía un presupuesto de 75 millones la ejecución al día de hoy es cero los servicios de mantenimiento y reparación de establecimientos de salud un presupuesto de 8 millones la ejecución es cero dotación de materiales construcción de mobiliario y de equipos módulos educativos establecimientos educativos de pre primaria 25 millones ejecución cero dotación de materiales de construcción mobiliaria y de equipo y módulos educativos establecimientos educativos de primaria 27 millones 972 mil ejecución cero dotación de materiales y construcción mobiliaria y de equipo educación media 44 millones, ejecución cero, servicio de mantenimiento y reparación de establecimientos educativos de primaria, 2 millones ejecución cero servicio de mantenimiento y reparación de establecimientos educativos de primaria ejecución cero dotación de materiales y construcción de equipo para sistemas de agua potable, 21 millones ejecución cero, dotación de materiales de construcción y equipo para servicios de sistemas 15 millones, ejecución cero, dotación de materiales de construcción para viviendas 21 millones 882 mil ejecución cero asistencia y capacitación y situaciones para la producción agropecuaria y artesanal 13 millones 860 mil ejecución cero dotación de materiales y construcción y reparación de la red vial 20 millones, ejecución cero si no, pero mire porque luego vamos a ver lo que he ejecutado y le voy a preguntar por otras cosas pero aquí lo que se demuestra es que entiendo que puede haber una reprogramación y uno puede decir bueno vamos a hacer una reprogramación pero aquí la ejecución presupuestaria de Jórez realmente es una ejecución lamentable ¿verdad? únicamente es para pago de los exmilitares ¿se entiende? es lo único que usted ha hecho señor comentarle que pero dígame si no lo que ha hecho aquí está el presupuesto si nosotros no trajo inconveniencia el gobierno anterior esas eran las prioridades del día de hoy pero aquí no hay silencio aquí es capacidad ejecutiva si usted tiene presupuesto entonces dígame ¿en qué se ha gastado el presupuesto que tiene el FODES? actualmente están publicadas licitaciones pero dígame ¿en qué se ha gastado lo que lleva ejecutado al día de hoy el FODES? gastos administrativos pago de la ley temporal algunas compras directas ¿qué es la ley temporal? ¿es este tema? ¿este rubro de transferencias monetarias del programa temporal desarrollo integral? ¿qué es eso? ¿qué es eso? los veteranos ¿los veteranos de qué? los veteranos ¿cuánto ha pagado eso? cerca de 120 133 millones no tenía y trasladó de todo lo demás le quitó y agarró 133 millones y ya los pagó todos pero dígame ¿cuánto le ha pagado a las víctimas del conflicto armado? el programa nacional de desastecimiento venció el 31 de diciembre del 2013 ¿qué han hecho? ¿qué han hecho para el tema? porque ustedes tienen un rubro acá que se está le quitó 9 millones para los exmilitares que están es que indigna señor usted lo único que ha hecho es 300 y pico millones de quetzales solo para pago de funcionamientos asesores y el pago que tienen obligación con los veteranos militares a las víctimas no le ha pagado nada ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en remodelación equipamiento de escuelas de centros de salud de escuelas preprimarias primarias educación media y los centros de salud nada está bien ustedes no pueden seguir con la misma inercia del gobierno anterior pero entonces ¿qué han hecho? no han hecho nada están publicadas cuatro licitaciones no sé para la gente que nos ve también las licitaciones tienen un periodo de cerca de cuatro meses para poder adjudicarse nosotros publicamos bases preliminares ya de los programas que tenemos priorizados durante este gobierno desde mediados de marzo y serán adjudicados a finales de mayo igual hay un proceso ahí de fianzas para el cual los productos los vamos a tener en la primera semana en julio son cerca de 130 millones para mejoras de condiciones de vivienda y como decirle diputado estamos readecuando el presupuesto a las prioridades de este gobierno no necesariamente y estamos en sintonía también con el ministerio de educación para que ellos den sus prioridades respecto a la compra noviario y lugares donde necesitan remosamiento de escuelas ellos también hicieron un pre-análisis nosotros cuando llegamos el nuevo realmente fue una pantomima digamos el proceso de transición porque no tenían ninguna planificación pero por qué no lo denunciaron lo que tenemos es una estructura de la denunciación ¿sabe qué es lo que dice el director? que pareciera que tiene un nuevo no denunciar ¿qué cosa se va a denunciar? ¿se va a dar un proceso de transición? ¿se toca denunciar? si usted no dejaron información completa porque el señor se va a dar la papelera ¿sabe cómo está eso? como la ministra de comunicaciones que dice que encuentran ratas pero ya las hizo sus amigas me refiero a la planificación es que no es solo planificación es todo usted habla ahorita de los procesos que tienen la publicación ¿cuáles son? compra de concreto para piso 1 filtros de agua kits de letrinas esos kits de letrinas para construcción de las mismas en dónde las van a colocar hay una iniciativa del registro social de hogares que se hizo un censo pero no es el lugar donde las van a colocar si lo manejan la publicación no permiten es que usted es el que habló de las comunicaciones el dinero que él tiene bajo su y no es el fondo de desarrollo social es usted el director ¿no? exacto la pregunta es la de los entrevistas cuando hay las organizaciones ahorradoras bueno con el problema ¿dónde las van a entregar? en Colotenango 3451 en las paris 1082 en las paris en el 1317 en Santa Cruz de 12300 unidades ¿y los que para la construcción de los tres? Colotenango 201 San Asparichin 311 Santiago Chimaltano 82 Santa Lucía de la Reforma 466 San Bartolomé Jucotanango 336 indicarle indicarle que también ahorita se está haciendo el levantado de los registros ¿cuál fue el criterio para seleccionar estos lugares? que ya se tenía el censo del registro social de los lugares se fue se visitó acá a hogar pero el criterio para entregar en estos lugares me pregunto ¿por qué? porque aquí trabajan los combates a la pobreza y va de la mano con el tema de hambre y la nutrición y el tema de saneamiento y aquí no encuentro yo al menos 3, 4 apartamentos de los que más alto nivel de pobreza y nutrición tienen te mencioné 3 municipios de Ovetarango que es el apartamento con más de nutrición que es donde más niños mueren por la nutrición actualmente se priorizaron 7 municipios que es donde tenemos pero no me los dijo se los dije este lo mencioné ¿de Ovetarango? no, no no le estoy preguntando porque me he dicho por Ovetarango está bien pero Ovetarango es donde murieron más niños se priorizaron 7 municipios porque es donde tenemos ahorita está en una fase de levantamiento para otros 12 municipios y hay una tercera fase y el tema de cupones porque estos son cupones los que ustedes entregan ¿verdad? para el programa de Vienda Dignas ¿correcto? sí tenemos esa forma de exacto ¿cómo funcionan esos cupones? recibimos los cupones de 65 bolsas de cemento para cubrir 30 metros cuadrados con un espesor de 5 centímetros para cada de Vienda ¿le dan el cupón al beneficiario? ¿y él no va a cambiar a algún lugar? no, no, no el tema de los cupones es por el tema de entrega de materiales porque si bien lo que logramos nosotros con esto es ahorrarnos todo el costo de almacenaje y el costo de distribución porque el proveedor va a ir hacia cada municipio a entregar los cupones entonces el digamos el plan logístico es que nosotros vamos a coordinar con el proveedor a indicarle que mire entregue el equivalente a 10 cupones en San Gaspar y Chile por ejemplo y con eso señor Flores nos estamos ahorrando grandes costos de transporte y almacenaje y a la hora de recibir los cupones pues también evitamos estar hoy con un programa también importante los programas que se entregan a través de la tarjeta los programas del bono y este programa que ustedes lo tienen en el ministerio ¿cuál es el criterio para la entrega de estas tarjetas o de este bono que ustedes se entregan? ¿Sí, diputado? ¿Verdad? Sí, antes de pasar con el director del Mides solo ver ese tema bueno, director ustedes han pagado 133.614.000 a los veteranos militares ¿verdad? ¿le va a alcanzar ese dinero? ¿para los pagos de este año? Ya no tenemos fondos ya se hizo la adecuación presupuestaria y ya no tenemos fondos ya se solicitó desde el 9 de marzo a Finanzas ¿de dónde van a sacar los recursos? Finanzas nos tiene que determinar nosotros hemos hecho la solicitud y el fondo estamos a la espera de que no, un poco para que la gente esté sabida y que ya no van a haber pagos para veteranos militares mientras no hayan recursos que le den finanzas ¿es así? Exacto nosotros hemos hecho nuestra tarea y en el tema de las víctimas del conflicto ¿qué van a hacer? Recordarle que el programa nacional de resarcimiento esto estuvo vigente durante 20 años y se venció el 31 de diciembre del 2023 el gobierno anterior no recostó durante 4 años Yo sé las fechas pero igual como como se venció el gobierno puede hacer un nuevo acuerdo gubernativo y renovar o plantear otro la pregunta es eso ¿qué van a hacer con las víctimas de violaciones a derechos humanos? Ya los militares acá tienen su su tema presupuestario y su procedimiento de salida pero con las víctimas ¿qué van a hacer? De las víctimas hay 57 mil beneficiarios de los cuales la mitad en su momento se les hizo el resarcimiento durante los 4 años del gobierno anterior no se resarcció a nadie y nosotros actualmente estamos buscando cómo renovar a través de varias instituciones para que también funcione de mejor manera lo que hemos hecho nosotros en nuestra gestión es decirle que nosotros encontramos filas de folders desordenados metidos en una oficina y afortunadamente en estos 3 meses hemos ordenado los estudiantes la pregunta es ¿qué van a hacer? ¿uno tiene nada todavía? El plan es darle vigencia nuevamente al programa nacional de resarcimiento pero es un tema que está viendo el ministro de Lardo con la comisión de derechos humanos y con la secretaría que al momento no hay nada las gestiones y los análisis jurídicos están haciendo esto pero es que la gestión es fácil es un acuerdo gobernativo voluntad y esto ustedes están cumpliendo con el tema este de los veteranos está bien y les falta la mitad o no sé si más dinero pero aquí 133 ya para el tema de víctimas tenían 15 millones y quitaron 9 millones para trasladarlo a este tema de el pago a los militares y no saben qué van a hacer solo los 9 millones que trasladaron fueron antes de que tomáramos posesión se hizo el traslado el 10 de enero y se trasladó a Mides para pago de salarios lo hizo la gestión pago de salarios lo hizo el gobierno anterior no le hicimos gracias ok estoy leyendo aquí la denuncia que usted que interpusieron señor director ¿verdad? contra pero leo aquí que básicamente fue presentada contra coordinadora de logística sociedad anónima y menciona únicamente vamos a ver solo habla de algunas dice medios de investigación que se proponen y que se fundamenta la denuncia documental y declaraciones testimoniales dice Edgar Francisco González Ruiz en su calidad de supervisor del proyecto denominado mejoramiento de calles casco urbano de Palencia de Saúl Rutilio Barrios Monterroso representante legal de la entidad coordinadora de logística sociedad anónima y Margarita Jesús Soberán y Galvez auditor y Francisco Ezequiel Gómez Mancerio supervisor de auditoría pero ellos no son denunciados ellos solo son mencionados como parte como parte de medios de investigación entiendo que así es los detalles legales del tema pero ya está presentada desde inicios de qué porcentaje de ejecución lleva señor director 27 puntos 81 qué punto tienen las TMC las tarjetas monetarias condicionadas señora viceministra ¿de qué programa diputado? TMC las tarjetas bono social bono social 500 y el monto total que tienen en el programa una de las modificaciones que realizamos es de que había una diferencia en plazificación de departamentos de 300 y 500 dentro de las modificaciones que le mencionaban los manuales operativos es que ahora se están en la mesa de transferencias de 500 se unificó el criterio y el monto ¿cuántos beneficiarios tienen? tenemos un padrón de 82 mil beneficiarios de los cuales si en algún momento disminuyen es porque se miden con responsabilidades dependiendo del tipo de temas ¿hicieron ustedes alguna depuración de lo que les entregó el gobierno anterior en este programa? no disfrutamos tenemos dos acciones en ese sentido la primera es la medición ¿por qué no lo depuraron? ¿confían ustedes en lo que les dejaron? porque son familias que presentan un PMT de pobreza o pobreza extrema y lo segundo es por ¿ya verificado por ustedes? pues verificado por nosotros primero esa información bajo juramento no la tengo pero es que le pregunto porque si usted me está diciendo que si la están entregando porque si son gente pobre porque fue verificado por ustedes o sea yo les pregunto esto porque miren ya el director del juez dijo entregaron a manos llenas materiales durante la campaña justo en la fecha de la campaña electoral ¿correcto? ¿quién nos hace pensar entonces que me hicieron lo mismo con este programa? ¿y que aquí hay beneficiarios? yo no puedo decir que quizás toda la gente no esté ahí en margen de pobreza pero aquí hemos visto que hay personas que están realmente en pobreza y están fuera de este programa o no les están pagando ¿qué pasó ahí? ¿verificaron ustedes lo que les devuelvo en el anterior? sí es parte del proceso operativo y diferentes del ciclo son diferentes pasos y hay una evaluación socioeconómica que es parte del expediente y lo segundo la medición de corresponsabilidades nosotros habíamos también identificado esa situación y lo que estamos proponiendo y ya en cuestión de terminar la planificación es el levantamiento de una muestra de bono social a nivel nacional o sea no verificado no tiene esa información porque no soy parte de la situación bueno ¿y quién nos puede verificar esa información? con gusto podemos consultar a los equipos internos y le permitimos la información consulte si gusta mientras seguimos aquí compañeros miren aquí un tema bien interesante creo yo que surgió diputados resulta que esta empresa que está aquí en esta denuncia que acaba de decir el señor director del FODES coordinadora de la logística social anónima es una de las empresas que está también denunciada por esta bancada dentro de las escuelas de Centenario por la construcción de la escuela de San Antonio La Paz El Progreso y justamente representante de Saúl Rutilio Barrios Monterros coordinadora de logística S.A. por 31 millones 457 mil 609 pensales o sea esta empresa es una de las empresas que está destinada al saqueo dentro del Ministerio de Comunicaciones también pues dentro de la estructura de Javier Maldonado y Secuaces y ahora vemos que se extiende al mes y ojo que también a la bancada me llegó información que también se extendieron al INDE tienen ahí algunas de sus empresas que crearon para también sacar el INDE entonces vemos como todas están enraizadas pero además metidas 12 millones aquí pero fíjense y aquí es donde ustedes tienen que ver y señalar a los responsables señor director y señora viceministra el contrato de esta empresa de estas calles de Palencia fue por 10 millones 890 mil le pagan según los datos al 95% correcto y llevan un 56% pero aún así le hacen una ampliación al contrato por 1 millón 686 mil que salen más o sea le hacen ampliación sobre trabajos además no realizados y se aprueba la ampliación esa es la pregunta aquí es ¿por qué entonces no están aquí? miren aquí hay supervisores aquí hay jefe de supervisión aquí hay jefe de proyecto y aquí hay al menos un director técnico porque los pagos no los aprueban solo así y no me vengan a decir que en las instituciones pagan y ustedes van a creer ciegamente en lo que dicen los supervisores porque en el Ministerio de Comunicaciones ni un pago se hacía si no lo trabajaría en Maldonado así es así entonces estas personas deben de estar señaladas diputado Blanco una duda con el tema de las donaciones yo les mandé a solicitar información sobre las donaciones de Taiwán y me enviaron pero la información que enviaron era de fecha 2023 hubo donaciones de Taiwán en 2023 porque yo la que quería era el 2021-2022 para identificar el clientelismo político en la época electoral pero me enviaron información en 2023 yo no sé si fue raro o no pero yo quería verificar ese dato si durante el año pasado se entregaron toneladas métricas digamos de arroz a través de gobernadores básicamente si pero es que entonces la información que me enviaron estaba en una carga acá porque la estaban analizando pero entonces esas donaciones corresponden a donaciones que ingresaron en el 2021-2022 es correcto en el 2023 ingresaron alguna donación actualmente hay una en bodegas de indecas hay una donación que está pendiente que se nos libera estamos pendientes de tratados internacionales con Taiwán no pero en el 2023 hubo donaciones de Taiwán o sea porque ustedes me mandaron un cuadro pero yo quería la del 2020-2021 y la fecha en la que fueron entregadas pero me enviaron información de donaciones del 2023 entonces mi duda es hubo donaciones de Taiwán en el 2023 sí digamos hay dos donaciones una que es la que usted indica 2021-2022 que se distribuyó durante esos años de una fracción en 2023 no la mayoría se distribuía en 2023 y otra que actualmente está en bodega cuando ingresó cuando ingresó esta que está en bodega a finales del año pasado finales del año pasado pero déme las fechas voy a preguntar porque entiendo que fue más o menos octubre del año pasado octubre fue noviembre del año pasado pero es que un poco es el cuestionamiento compañeros gente se está muriendo de hambre 4.100.000 guatemaltecos en estado de emergencia nutricional y de esos 600.000 guatemaltecos no tienen ya para cubrir ni un solo tiempo alimenticio y resulta que en las bodegas del FODES verdad que son no es la del FODES sino de INDECA pero es donación que entra al Ministerio de Desarrollo Social tienen 7 meses de tener alimento guardado ahí mientras la gente se está moliendo de hambre ¿y se ha deteriorado un alimento ahí? no, no, no el ECR da el debido tratamiento y básicamente es porque no están en posesión nuestra dicho producto o sea viene destinado a nosotros pero aún no está en posesión nuestra ¿por qué? ¿en posesión de quién está? actualmente es de INDECA y del Ministerio de Relaciones Exteriores ellos tienen que hacer primero un acuerdo con Taiwán ¿a qué se debe eso? cuéntenos procesos administrativos que hemos tomado despidos no se han despedido son procesos que están en vigencia la verdad que son procesos muy tardados pero de personal que estaba acostumbrado a no llevar con responsabilidad su trabajo señor director señor director y señor ministro nosotros estamos en alimentos especiales en el tema de hambre y de nutrición ustedes los principales programas que tienen son la tarjeta de la transferencia correcto y tienen programas relacionados con alimentación correcto estos programas de alimentación ¿cómo funcionan? ¿son entrega de alimentos? ¿entrega de bolsas de alimentos? ¿o cómo? cuéntenos nosotros solamente contamos con la modalidad de uno comedores o dos transferencias monetarias condicionadas estas transferencias monetarias condicionadas era la que usted me estaba hablando hace un momento que tienen un número de beneficiarios de 82 mil estos 82 mil personas o familias en que están ubicadas en todo el país si así es y puede estar subidido por bono social salud o bono social educación ¿estos beneficiarios cuentan con el aval de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el CONASAN? no este programa no cuenta con el aval de CESAN porque solamente tenemos un convenio con CESAN que es para otro bono el objetivo de estos dos proyectos es promover el acceso a servicios de salud y a servicios de educación pero sin embargo tiene como factor el tema pobreza y hambre ¿no? pobreza y desnutrición pobreza y desnutrición entonces si tiene un elemento de pobreza y desnutrición ¿por qué no coordina con el CONASAN y por qué no coordina con la SASAN? porque el objetivo es la prevención y del otro programa que tenemos es para la atención ya con salud salud de IVA casos de ya niños con desnutrición aguda severa y moderada que la SASAN su participación es solamente la validación del ICUI a través de RENAP que si existan que no ustedes atienden entonces ya niños con desnutrición ¿cuántos niños tienen atendiendo y ya están identificados con el ICUI ahorita como parte de las metas físicas que tenemos y que la unidad de medida de desaporte vamos a entregar 80 mil aportes no tengo el número exacto de beneficiarios que tenemos porque también es un padrón que el Ministerio de UNED va entregando y recertando entiendo pero este padrón tiene que tener una lógica de focalización en el combate de hambre y de nutrición entonces si la SASAN es el ente coordinador y si el CONASAN donde están todas las instituciones que tienen que ver con el combate al hambre y la nutrición no avalan este listado entonces ¿cómo me están asegurando que están combatiendo el hambre y la nutrición? de parte de Bono Nutriciones es Ministerio de Salud porque es el encargado de la salud ¿les envían a ustedes ese? a través de Bono Nutrición sí ¿el de niños con nutrición? ellos hacen el listado ellos hacen el listado porque son casos que identifican en centros de atención ¿cuántos niños tienen ahí entonces? voy a consultar porque no tengo ahorita el dato de la cantidad de niños yo lo tengo entendido que este mes vamos a entregarle la transferencia monetaria de cuñazos especiales a 3189 niños científicos 3189 niños científicos fíjese usted que me llama la atención porque aquí habría que constatar solamente a esta semana hace dos semanas a la última semana y podemos consultar la raíz epidemiológica llevábamos ya más de 6.000 niños con nutrición aguda 8.000 8.000 vamos ya ¿verdad? con nutrición aguda esos niños que están identificados ¿los tienen ustedes como beneficiarios del programa? si han sido identificados por el ministerio de salud el ministerio tuvo que haber remitido ese listado a CISAN y a CISAN a nosotros y es un proceso entonces yo le pido a usted que me haga llegar para el día viernes el listado de los beneficiarios que ustedes tienen en este bono nutricional y por favor le pido al equipo que mandamos mandemos a pedir el listado también al ministerio de salud pero necesito que me envíen al día de hoy los que entiendo que hayan hecho algún desembolso con ellos este año todavía no hemos hecho ¿es un solo desembolso al año? no son 6 en 3 y el monto total del programa del bono de nutrición total del presupuesto ¿cuánto es cada transferencia son 500 pesos pero tenemos un presupuesto de 43 millones 295 mil y si está en el presupuesto si tiene disponibilidad entonces es importante para nosotros mire yo aprovecho para decirle que estuvimos el fin de semana con la bancada en Vía Canales y que es aquí en el departamento de Guatemala donde visitamos un niño que de nombre Sebastián el niño tiene prácticamente 2 años pesa 14 libros obviamente se evidencia el grado de nutrición que tiene el niño en falla peso y las condiciones en las que está no está en ningún programa y aquí es donde me llama la atención ¿cuál es entonces la identificación que tiene el ministerio? porque él ya ha ido a los puestos y centros de salud y no están registrados entonces yo se lo voy a hacer de su conocimiento para que este niño que si está en un grado de nutrición no está siendo atendido y que ustedes lo evalúen manden inmediatamente la devolución pertinente para poder incluirlo dentro de este programa según las verificaciones y si usted no lo hace pues que se vea al ministerio de salud pero igual se lo hago de su conocimiento le voy a pedir aquí al equipo que le pasemos los datos en nombre de teléfono dirección de este niño y si no lo puede ver en mis redes sociales porque ahí está diputado si ya tiene los datos de las bodegas y hospitales que hay cada bodega por favor ya no lo tengo diputado es que me dieron los datos pero no los ministros buenos días buenos días viceministra y directores viceministra he escuchado con mucha atención y realmente me preocupa la baja ejecución del ministerio conozco y sé que las necesidades son muchas me gustaría que nos comente qué programas tiene qué presupuesto tiene cada programa si va a continuar los programas cuál es la visión que ustedes tienen no todos los programas son eficientes o sea hay hay programas que que reparten 50 100 estufas ese programa no sirve ciérrenlo lo de los pisos dignos cuántos pisos hicieron también son exagerados mil no sirve o sea son programas que se diluyen y se consumen los recursos y no llegan a la gente cuáles son las prioridades ustedes van a atacar pisos estufas hambre transferencias no se pierdan el gobierno pasado tenía tantos programas tan chiquitos y tan ineficientes porque eran populistas porque querían llevarles querían resolver cosas partidarias ustedes saben que no son eficientes estos programas cuántos programas tienen qué presupuesto tienen posiblemente para este año no lo puedan componer porque tiene un presupuesto aprobado pero cuál es la reconstrucción de los programas que usted está viendo cuál es la prioridad va a atacar hambre va a atacar salud cuál es su prioridad cuáles son los programas que sí funcionan cuáles son los programas que no funcionan qué programas va a cerrar qué programas va a abrir no sé cuéntenos porque a mí sí me interesa saber está bien que ordenen la casa pero no se puede tardar todo el año y las necesidades son muy grandes prioricen tres programas prioricen cuatro programas no sé usted es la experta usted sabe quién controla usted sabe el monstruo que tiene ahí tiene dinero dice mi ministra cuéntenos cómo lo va a ordenar cuáles van a ser sus prioridades qué programas va a cerrar qué programas va a abrir cuáles va a fortalecer para que nosotros como bancada también le demos alimento si nos dicen mire vamos a cerrar los comedores nosotros le vamos a aplaudir o lo vamos a fortalecer pero vamos a cambiar la empresa le vamos a aplaudir de verdad nosotros queremos cambios queremos ver que nuestros recursos lleguen entonces me gustaría que nos cuente qué programas sociales qué recursos tiene en cada uno de ellos cómo los va a priorizar y cuál es la visión del viceministerio gracias muchas gracias quiero comenzar con el argumento que no solo yo sino a nivel institucional estamos en total acuerdo con lo que está mencionando hay muchos hallazgos y muchas falencias dentro de cómo se venía desempeñando el ministerio a nivel general empezando por una estrategia populista fidencial y discrecional nuestra visión o nuestro plan para el ministerio es totalmente lo contrario partiendo por el hecho primero se van a mantener todos los programas sociales pero las herramientas técnicas de focalización y de entrega de los programas están cambiando nosotros estamos aplicando un criterio que se llama dentro de protección social de otros países como la búsqueda activa la búsqueda activa basada nuestra estrategia en lo que nosotros como ministerio somos entes rectores que es la pobreza multidimensional no la pobreza monetaria necesariamente con base a esto nosotros podemos identificar diferentes intervenciones en las cuales ya hemos priorizado siete como mencionas dos bonos que es bono social y bono nutrición y cinco intervenciones que no solamente son vistas como dotaciones porque el otro argumento que estoy en total acuerdo con usted es que no funcionan estas intervenciones a nivel operativo como ellos lo venían manejando nosotros en acompañamiento a otros siete ministerios y una secretaría diseñamos y ya estamos ejecutando la iniciativa intersectorial mano a mano dentro de esta iniciativa está incluido también el ministerio de la defensa que por cuestiones operativas el ministerio también se queda corto no solo en cuestión de fondos sino también de campo entonces el ministerio de la defensa nos está apoyando para literalmente ir a entregar las dotaciones casa a casa porque de lo contrario se pueden pervertir muchos procesos de dotación como tal explíquenos que quiere decir cinco dotaciones cinco dotaciones es lo que ya mencionaba ahorita el director la estufa mejorada la letrina el filtro el repello de paredes para la misma familia para la misma casa dependiendo de lo segundo que es el registro social de hogar le mencionaba que había mucha discrecionalidad con respecto a la entrega de transferencias monetarias o de dotaciones de cualquiera de las dos instituciones y es que no teníamos no solo la capacidad sino la visión de ir a sentar hogar por hogar basándonos en las cinco dimensiones de pobreza multidimensional cuáles son las carencias que tienen los hogares ¿cuál es la meta de cobertura de estas cinco dotaciones? ¿de las cinco? mano a mano sí, mano a mano ¿cuántas viviendas? ¿este es el mismo que anunció el presidente relacionado con de nutrición? el registro social de hogares recientemente hizo un lanzamiento presidente para guardar el registro social de hogares se levantó el año 2022 levantó siete municipios 19.714 hogares y mano a mano lo que identificó a través de la ficha de evaluación de condiciones socioeconómicas es ver qué hogares necesitaban qué en cuestión de cinco dimensiones educación salud protección social solamente mencionar que por ejemplo de protección social si hay adultos mayores de 65 años de estos siete municipios que la priorización fue por la desnutrición crónica medida por TAI en este momento solo se van a ocurrir siete municipios de los cuales se tiene información pero el registro social de hogares este año va a levantar la información en 12 municipios de cuatro departamentos ¿cuáles son estos siete municipios? están esto es poquito no es nada de los 340 municipios viceministra me preocupa ¿usted sabe cuántos departamentos están priorizados dentro de o con vulnerabilidad alimentaria y pobreza? son 10 11 director como están ustedes dentro del proyecto mano a mano pues al menos tienen que saber porque hay una priorización miren no son 10 fíjense que en el gobierno anterior cuando lanzaron la fallida gran cruzada por la nutrición y hablaron en primera instancia de priorizar un número de municipios y llegaron a 14 municipios perdón 114 municipios es correcto 114 municipios que esos 114 municipios en teoría fueron los priorizados por Cezanne por el CONASAN dentro de todos o sea si hablamos si partimos de esos 114 municipios vemos que no significa que en todo el país no haya nutrición y hambre y pobreza pero ahí es donde se ve más centralizado ¿ustedes tienen cuántos municipios en el programa mano a mano 7 municipios 7 municipios 7 de 114 los de Huehué son los mismos ¿verdad? 3 de Huehué San Gasparixi Colocenango y Santiago Chimantenango uno de Sololá Santa Cruz Galabón uno de Quiché San Bartolomejo Cotenango uno de Totonicapán Santa Lucía de la Reforma y uno de Chimantenango fíjese no es tanta verazas ¿eso es solo este año o cómo? el registro social lo levantó el 2023 y mano a mano este año de intervención lo que sucede pero no se me permite preguntar Karina cuando nosotros hablamos de 7 municipios para el programa mano a mano mejor digan que es un plan piloto porque no es un programa ni una estrategia para combatir el hambre de la nutrición se lo dice esta bancada que lleva años viendo ese tema el éxito en esto es la debida coordinación de todas las instituciones y una CESAM tomando realmente su plan coordinador y una vicepresidencia que realmente asuma el papel de combate a la nutrición ¿qué es lo que pasó en el gobierno anterior? que la plaza fantasma era la del vicepresidente pues no existía ¿qué pasa ahora que dicen que la vicepresidenta está peleando con el presidente? ¿y qué pasa con la CESAM? que no se le da autoridad y aquí les hemos dicho varias veces que nos presenten una propuesta para modificar la ley de seguridad alimentaria y nutricional y darle autoridad a la CESAM y que ustedes continúen pero un plan de 7 municipios perdónenme no es nada o sea ustedes están ustedes son parte de ese CONASAN donde están en la estrategia de combate a la nutrición y me imagino que se reúnen para eso supongo entonces en esas reuniones 7 municipios mire Altaverapaz y Huehuetenango está bien que tengan 3 de Huehuetenango no, no está bien pero imagínese que tenga 20 pero imagínese de más de 30 en Huehuetenango todavía fueran 7 departamentos todavía uno dice bueno todavía podría ser aceptable pero mire el otro tema importante que nosotros tenemos que ver 10 niños fallecidos dio Huehuetenango sino que no el 10 o 11 dio Altaverapaz Chiquimula tiene por ejemplo históricamente un problema de hambruna que no se logra nunca resolver el corredor seco más en este cambio climático que ahorita estamos sufriéndolo en este país que era de la eterna primavera que era del eterno calor estamos nosotros viendo que el corredor seco hoy amplía el hambre estacional se complicó aún más entonces la parte del corredor seco ya mire está ya usted en Huehuetenango y Sololá toda esa parte del corredor seco que viene aquí a Altaverapaz Bajaverapaz que ya se fue hasta Oriente Jutiapa Fakapa Chiquimula Jutiapa llega hasta Jalapa que prácticamente le atraviesa todo el país ¿dónde vamos a prender a esa gente? o sea el mano a mano cuando yo vi el lanzamiento del presidente dije bueno yo pensé que era un gran programa y mire de verdad puede ser muy bueno pero si este municipio no es nada o sea no es nada dice ministro diputados miren en ese sentido el argumento que ustedes mencionan no es contrario al nuestro nosotros sabemos que es ahorita una intervención pequeña pero a la capacidad que tienen las instituciones públicas y al presupuesto que tenemos también incluso donde nos queda grande viceminista que es grande no me asuste mire que porcentaje 9.144 niños con desnutrición agudamente y 3 niños fallecidos y 3 niños fallecidos mire a ver me preocupa porque usted sabe que porcentaje de desnutrición tenemos en Guatemala no sabe 46.8% de desnutrición crónica usted sabe cuántos niños se suman por año en desnutrición aguda en promedio no alrededor de 25 27.000 niños usted sabe qué seguimiento se le da a esos niños que se acumulan con desnutrición aguda pues usted debería saberlo porque usted es un parte de la estrategia para atender a esos niños con desnutrición aguda entonces hoy me está usted demostrando que lo que siempre hemos dicho nosotros en estas situaciones es que no hay un seguimiento a la tercera de desnutrición aguda usted sabe cuándo nosotros vamos a poder reducir la desnutrición atendiendo siete municipios nos va a subir la desnutrición sabe no va nos vamos a morir todos los que estamos aquí no vamos a ver si Jimmy cuando fue presidente ofreció imagínense el ofrecimiento que hizo Jimmy bajar un 1% por año la desnutrición en el país que todos como uno dijo que bueno pero ya lo veíamos falaz porque solo el reducir el 1% de desnutrición significaría el mires efectivo al 100% el mala efectivo al 100% salud efectivo al 100% cesáneo efectivo al 100% y nadie lo logra y no es como lo que estamos viendo hoy no logró Jimmy ni siquiera contener el incremento de nutrición luego viene Yamatei y pone la gran cruzada por la nutrición que sabe para qué sirvió para seguir robándose el dinero porque meten dentro de la estrategia hasta el ministerio de comunicaciones bajo la idea que comunicaciones iban a construir las carreteras que iban a ir asfaltadas hasta el puesto y centro de salud ni la carretera ni el puesto de salud ni las cocinas dignas ni nada la reducción de la nutrición es toda una estrategia donde está educación sí donde están las cocinas dignas que se robaron en comunicaciones que eran para la elaboración de los alimentos de la alimentación escolar de los niños donde está el puesto de salud que los construyen tanto la UCE que construye también el mismo ministerio que construyen y que podrían construir instituciones como ustedes también que va de la mano también de los programas de agua y saneamiento que ustedes los conocen también pero le voy a decir hoy y sabe por qué quería que viniera el ministro hoy y que lastima que no vino el ministro Belardo Pinto porque él es de Chiquimula mi familia también y le hemos pedido un simple pozo para la comunidad del rincón en Chiquimula y él mandó que no que se tenía que traer a través de los consejos de desarrollo que no se puede de veras vergüenza le hubiera un ministro que le mande a hacer una comunidad de donde es originario que no pueda hacer una perforación de un pozo con los ojos cerrados lo hubiéramos hecho nosotros de verdad si no la podía adjudicar que lo hiciera por administración yo le apuesto que la gente y los hombres de esa comunidad hubieran estado dispuestos a trabajar si se le dan las herramientas para la perforación de ese pozo pero esa comunidad lleva más de un barrio sin agua él conoce que comunidad es él conoce que comunidad es y dígale que debería dar vergüenza porque es su tierra y yo hoy se lo quería decir aquí y además pedirse comunidad del rincón de San José Larada Chiquimula cerca antes de Gala y Pala dígale por si no hay y que no es posible porque el agua y saneamiento va íntimamente vinculado al combate al hambre y la nutrición porque los niños desnutridos generalmente mueren por problemas gastrointestinales porque no tienen agua tampoco imagínense ustedes aquí me están hablando de un proyecto de letrinas la letrina ya es del cuarto mundo no del tercer mundo y ustedes tienen una licitación de letrinas entonces ¿sabes lo que significa para las niñas ir a una letrina usted? ya se ha ido sentado usted en una letrina y en un mosquillo de todo cuando lo queríamos ver es tener ya sistema de introducción de agua de saneamiento y baños dignos para las escuelas más de 10 mil escuelas sin agua potable más de 10 mil escuelas que no tienen techo que no tienen esto y el otro y ese es el reto que ustedes tienen pues ese es el combate a la pobreza entonces la estrategia mano a mano hoy no es una estrategia estrategia mano a mano si yo le voy a parar solo déjenme al menos te puedo decir porque esperaba mucho más la estrategia mano a mano debe ser una de verdad una política de estado es que el tema de hambre y la industria debe estar en la más alta agenda política del país la debería encabezar el presidente y todos ahí volcando el presupuesto para reducir para contener primero y luego reducir la nutrición pero al ritmo que veníamos nos íbamos a tardar 30 años 40 años en la reducción del hambre y la nutrición y así con 7 municipios a ellos no la vamos a ver ninguno de nosotros ni siquiera somos el candidato gracias diputado viceministra sinceramente si hubiera sido el presidente no hubiera dado vergüenza sacar esta esta política de mano a mano y decirle es un insulto a la población decir que va a sacar una política que la vendió como que fuera mi política mano a mano 7 departamentos 7 municipios de 340 yo no lo hubiera sacado que vergüenza y si tiene dinero que si que si los datos viceministra la pobreza multidimensional abarca mucho ahí le van a salir a ustedes 10 millones de habitantes no sé cuánto le va a salir en la pobreza multidimensional enfóquense ¿por qué no agarran? diputado ¿cuántos son de niños acumulados con desnutrición abajo de 5 años? a ver con desnutrición aguda se suma más o menos por año entre 25 y 27 mil ahora desnutrición crónica el 46% de la niñez abajo de de 5 años de 5 años entonces agarramos a la mitad de nuestros niños abajo de 5 años y solo enfoquémonos a ellos pero le están dando una letrina le están dando un kit de herramientas cierren esos programas viceministras cierrenlos acumulen el dinero y vayan a todos los niños todas las familias que tienen niños abajo de 5 años solo ellos atiendan solo eso hagan y eso va a tener un mejor impacto son prácticamente la mitad de los niños viceministra no necesita usted o sea la mitad de los niños abajo de 5 años lo necesitan van tarde porque los datos ahí están ya se saben dónde está la pobreza en Altaverapaz ha de ser más del 50% ahí prácticamente todo el todo el niño que vive en Altaverapaz abajo de 5 años posiblemente necesita solo eso no hagan nada de lo demás ustedes tienen recursos pero es que enfoquen por eso yo le dije 1, 2 o 3 cosas pero que las 5 cosas que las 2 bolsas que no funciona no funciona es como que si usted quiera tener un presupuesto en su hogar y que va a ser como un catch-up todos los días no va a ser nada usted necesita 10 mil para hacer un cambio pero de un catch-up nunca va a cambiar nada entonces cierre el programa porque usted me dice vamos a seguir con todos todos ¿cuáles? para ir 7 municipios acá 3 casitas acá 2 pisitos acá 3 láminas acá 500 láminas dijo imagínense que el ministerio de desarrollo 500 láminas cierren eso es que ¿para qué tienen un para qué más se gasta en el evento en el personal en la lámina en el transporte cierrenlo 500 láminas no funcionan en el país mejor el ministerio de desarrollo el ministerio de desarrollo puede cerrarse pues y mejor esos miles de millones invertamos en desnutrición pero enfóquese el ministerio porque no va a lograr resultados o sea no va a lograr cambiar indicadores si deben 7 municipios no lo va a lograr tiene que ser agresiva tiene recursos tome decisiones arriesgadas tómelas se va a arrepentir si no lo hace porque no va a tener resultados con 500 estufas ahorradoras no va a cambiar ni la dinámica nacional tendría que comprar 2 millones sea agresiva haga solo una cosa pero haga una cosa bien en vez de hacer todo mal porque no llega nada una o dos cosas solo es otra y pura calidad sobre lo mismo todo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo solo eso va a tener mejor resultados porque yo de verdad le molesta a la población ver que nuestros niños están moriendo de hambre pero que usted si tiene recursos y no los está ejecutando hasta hoy no los está ejecutando cierre los programas que no son necesarios que son clientelares y enfóquese a nosotros nosotros felices si hacen solo hambre ¿verdad? saquen estos 25 bueno a la mitad de la población abajo es 5 años en el país con tal de que se desarrollen bien no van a ser mareros van a poder estudiar van a poder tener capacidades van a ser productivos cuando sean grandes van a tener salud tenemos un salud colapsado porque todos somos enfermos como todos somos desnutridos nos enfermamos ¿ves? solo eso son niños abajo de 5 años no se enfóquese son muchos niños entonces viceministra yo si le pido que reconsidere la estrategia porque no va a ser eficiente y no va a lograr cambios contundentes y le puede quedar muy poco tiempo eso es invitado mire y parte de lo que le decimos de los programas que no funcionan de combate a la pobreza aquí le tengo un par de casos que le pedía brevemente mencionarlo por favor que tomen nota porque los datos de las ordenes solo un paréntesis ¿saben cuánto tiene adjudicado esta empresa? que denunciaron aquí 142 millones tienen adjudicados en total en el Mides no aquí entre Mides y Comunicaciones adelante con la información en bodegas lavar las toneladas que están en las bodegas de Chimaltenango 279 Rejanes 21 Saltenango 240 Petaruleo 280 y Tactic 100 la tercera es Saltenango Rejanes Saltenango 240 Rebo 280 y Tactic 100 me comentan que todavía estamos en procesos con la Samajara más o menos en mes y medio vamos a poder disponer de ¿quién hizo la denominación? Taiwán solo si me permite dilutar con la iniciativa bueno bueno pues el objetivo sí es erradicar todas las condiciones de nutrición que no necesariamente es dar alimentos de hecho nosotros cambiamos un poco esa visión de que compraban cada año 50 millones en alimentos porque sabemos de qué nos sirve darle un cereal a una familia que va a ir a cocinar y se quedara con agua contaminada o en medio de un fogón repleto de humo entonces por eso es que lo que se busca es erradicar las condiciones las condiciones de mala vivienda que también fomentan la desnutrición y se va a ir en ese orden o sea si hoy estamos en San Gasparich es no regresar dentro de dos años a San Gasparich sino dejar terminados esos municipios e ir avanzando el objetivo del presidente es llevar a 340 con municipios aislados no lo va a poder lograr hacer estamos digamos en esta fase se me hubiera dicho que agarra 7 del mismo departamento y de la misma área le digo todavía pero así uno en cada lado no lo va a durar si de hecho los 7 que tomamos pero de hecho vamos a empezar con 100 como un tercio de los menos de un tercio como el 25% le digo todavía pero es 7 fíjese que digamos ahorita con los 7 municipios son 10 mil pesos que tenemos que hacer prácticamente son 100 pisos diarios los que tenemos nosotros que están construyendo hay suficientes constructoras para hacer eso si hay que encontrar las modalidades pero lo que voy a decir ahí dale 100 por cada municipio ahí se va a generar hasta crecimiento económico local ponga ahí 10 mil empresas a construir al mismo tiempo la idea es si un piso cualquiera se lo hace esto es cierto necesita ser ingeniero usted para un piso esto es cierto es porque de ahí se tienen los datos actualmente o sea ahí podemos nosotros decir los 300 personas pero digamos la siguiente fase ya es 7 van a arrancar ahorita cuando van a terminar con esos 7 o sea 4 meses 4 meses para 7 imagínense si tardamos 4 meses para 7 se van a ir y no van a llegar pero ni a 50 entonces cuando cuando están los próximos o sea cuando salen los nuevos municipios en el levantamiento de información para los 12 municipios de Mueguetenango Tichel Chiquimuri Totónica de 7 a 12 o 7 más 12 más 12 allá más 12 estos 12 inicia el levantamiento en julio o la última semana de junio o sea que para esos 12 todavía hasta en julio están en acampo a recoger la información pero como son de diferente tamaño la información la vamos teniendo dependiendo cuántas estructuras tienen o sea esos 12 municipios van a ser para el próximo año no hay por lo menos la mitad que pueden estar para este año ¿quién hace los censos? ¿es censo o es impuesto? es censo ¿por qué solo 12 municipios? por la capacidad que tenemos para el levantamiento ¿por qué no prioriza eso? o sea de verdad cierre con el avión de solidarios y muchos recursos para hacer el levantamiento no sé si después después pero háganlo mejor el levantamiento de esto o sea si hay hay recursos hay unos programas que no sirven cierra eso ¿cuánta gente tiene contratada para hacer los censos? es gente interna del ministerio de desarrollo de la dirección de coordinación y organización y estamos ¿cuánta gente es? son 190 personas divididas en los 12 ¿y no puede contratar personal temporal 2-3 meses para hacer estos censos? sí estamos contratando ahorita de los 190 40 son externos que van a hacer el levantamiento en un departamento pero no tienen recursos para hacer 50 municipios de un mes de estos 40 contratados son a través de cooperación internacional ¿cómo no vamos a tener recursos? esto es con el ministro es un montón de plata el ministro tiene un montón de dinero la caja ahí está en el banco el dinero pídanlo o sea si ustedes no han ejecutado ejecuten o sea con 40 40 no hace nada contraten 500 personas para 2-3 meses tampoco le voy a decir para todo el año que le hagan el levantamiento después le da las gracias pero es que 12 le apuesto a viceministra que esos 12 son para el próximo año si bien nos va vaya hagamos aquí un reto yo quiero que usted me gane ojalá termine esos 12 usted me dijo la mitad de los 12 7 más 6 serían 13 13 municipios concluidos este año no concluidos con intervenciones imagínense ni siquiera vamos a lograr tener el 100% del programa en 7 municipios no vamos a este programa se va a tardar 100 años viceministra entonces no vamos a lograr nada mejor sabe que cierrelo no lo haga porque no no tiene impacto mejor ciérrenlo y piensen otro que sea más eficiente porque si son 7 anuales nos va a llevar y son 340 nos va a llevar no ni sabemos cuánto entonces viceministra piensen en otra estrategia no no va a tener resultados no va a tener resultados bueno de Villanueva por favor Ana Luisa si puedes manifestarle cómo ha fallado el programa en este caso por favor aquí está aquí está aquí está buenos días a todos buenos días mi nombre es Ana Luisa vengo del municipio de Villanueva acá ya le traigo evidencia a viceministra de algunos documentos incluso beneficiados que están acá conmigo somos de Villanueva donde les han fallado les han entregado su tarjeta tenemos niños especiales que no son tomados en el tema del centro de salud este beneficio de la tarjeta TMC incluso el adulto mayor ha sido abandonado y tenemos acá aquí está mi niño mi niño por favor padre él es una persona ya adulta ¿verdad? donde no es de vive de escasos recursos en la comunidad de Villanueva con la adoles que ella también tiene una discapacidad de la columna y mamá mencha que le decimos que a ella se le acaba de quemar su casa y se le quemó toda su papelería yo le quiero hacer la entrega a usted donde tengo acá de doña Gabriela Dolores ella pues es beneficia de la tarjeta TMC donde el día de ayer con ellos fuimos al banco al CFM que fue entregada la tarjeta no nos blindaron el estado de cuenta y no le depositaron incluso la tarjeta no se la quieren dar porque dice que tiene que tener un control le hago entrega de este ella tiene una niña con especialidad de síndrome de edad y tengo otros casos también con jóvenes que están postrados en silla de ruedas y algunas también adultos mayores y mamás que también tienen una discapacidad ella es madre soltera doña Belia Rosales Reyes doña Belia ella me da su carta de petición porque a ella los niños no han cumplido la edad ni la etapa de 12 años y la sacaron del programa no le han depositado a don Víctor Manuel López él es adulto mayor de extrema pobreza que vive en la colonia Enriqueta zona 5 y a él no le quisieron dar su tarjeta de TMS porque únicamente no aparecía en el sistema aquí está el otro doña Dolis ella es la que también aquí tengo la copia de la tarjeta su DPI la petición que les hace saber a ustedes de que es beneficiar y la tarjeta ya la tiene pero tiene dos ella fue la corresponsabilidad todos han ido a la corresponsabilidad y no les han entregado lo que es los 500 que sales que ustedes dicen sino que son 250 que sales ajá es una tarjeta prepago no es una tarjeta de cuentaviente verdad y el programa es muy bueno la verdad es de que si necesitamos que nos apoyen y que nos aporten al municipio de la nueva porque tenemos mucha deficiencia y por crecimiento de la población no optan por ejemplo el centro salud no ve este programa sino directamente personal del MIRES acompañado con los líderes comunitarios pero a nosotros incluso no se nos toma en cuenta ni siquiera nos dan los listados correspondientes sino los manejan políticamente verdad entonces si queremos que si nos apoyen porque ahí están ustedes viendo la ineficiencia que tienen y son personas que si lo necesitan son de extrema pobreza se hace la petición yo acá traigo un documento también diputados donde le pido yo a la viceministra viene dirigida el ministro del desarrollo social que nos den una ampliación que nos apoyen con una ampliación porque no son tomadas las personas en realidad que si lo necesitan sino que han sido personas tomadas con anterioridad en el gobierno pasado políticamente esta es mi petición y mi carta de solicitud correspondiente como líder comunitario incluso al director del MIRES solicitamos también que nos apoyen con esta petición que son tinacos porque nosotros allá en Vianua por el calor se están secando los pozos y la gente se ha mantenido también con falta del vital líquido correspondiente nos apoyan con darnos el agua pero en realidad no tenemos depósitos para poder resguardar el agua ¿verdad? porque son más o menos de 5 a 10 colonias que no tienen agua potable incluso las otras pues si hay agua potable pero los pozos se están secando este es para el director del pozos y el tema de cemento que en realidad nosotros el año pasado se hizo una gestión donde ese cemento se le dio a la municipalidad no se lo politizaron y no se le dio a los beneficiados correspondientes ¿verdad? y eso es para que nosotros podamos ayudar a las casas que son de Bárcenas zona 3 son asentamientos y no tienen o sea no están en un lugar higiénico señora viceministra y señor director aquí vemos el efecto del manejo clientelar y político que le han dado al programa y después nosotros pedimos que se transparente este proceso por eso le preguntaba al principio si ustedes habían hecho una depuración y porque le pregunto aquí tiene usted tres adultos mayores que tuvieron que pagar pasaje salir de sus casas hoy que no tienen un ingreso adicional para venir a platicar con ustedes y solo es un ejemplo de muchísimos más que van sin sus transferencias gente que ya estaba en el programa y gente que hoy se ve afectada porque exalcaldes los sacaban a ellos de los programas y metían gente que no tenía que ser beneficiar ¿verlando? Sí es evidente que siempre se comete el mismo error de pensar que la pobreza es solo viral y hay pobreza hervana tan lacerante como la natural ¿verdad? entonces se hace esto pero esto será motivo de otro momento de discusión pero yo quisiera saber ¿qué papel va a jugar el Mides en la estrategia esta de mano a mano? ¿cuál es el papel? ¿quién es la institución rectora? es la primera vez que hablamos de este tema ¿verdad? ¿quién es la institución rectora de este programa? ¿verdad? sabiendo de que es una estrategia de intervención interinstitucional ¿verdad? lo tengo claro pero ¿quién coordina? Gracias diputado para responderle a su pregunta como entidades coordinador estamos en el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Seguridad de la Universidad sin embargo como entes rectores cada uno es en su ámbito yo escuché justamente que el presidente dijo que le iba a coordinar al señor ministro y la CESAN de hecho le voy a comentar yo puse un tuit sobre esa decisión se lo etiqueté a la vicepresidenta porque ella es la que coordina el CONASAN y le puse que me parecía muy bien una estrategia que se generara para el combate al hambre y la innutrición le puse que me parecía acertado que la Secretaría de la CESAN coordinara pero también le puse que no me parecía acertado que coordinara el Ministro de Desarrollo y tiene una explicación yo tenía un ex jefe que decía que donde mandan dos no manda nadie y luego si a la Secretaría de la CESAN no la han dejado históricamente coordinada menos a otros funcionarios y además yo creo que el Ministerio de Desarrollo tiene tanto problema que ordenar que dirigir esta estrategia es bien complejo ahora lo que yo veo es que la estrategia está muy pequeña una estrategia muy chiquita siete municipios en ese sentido lo puede haber visto cualquier institución entonces el combate al hambre necesita una acción más contundente muchísimo más contundente una política de Estado que la encabece el Presidente de la República que sea con un presupuesto adecuado diez mil millones tiene actualmente el CONASAN destinado dentro de diecisiete instituciones que lo conforman y aún así no vemos el impacto ni siquiera la contención del número de niños con desnutrición en Guatemala ni siquiera contenerlo no logra la contención entonces yo esperaba algo mayor algo más fuerte más estructurado y más coordinado y tratamos hoy el tema con ustedes porque efectivamente los nombraron coordinadores de esta estrategia y por eso dentro de la situación decía el combate al hambre y la desnutrición pero yo hoy me quedo con más preocupaciones señores funcionarios en relación al tema del hambre y la desnutrición me quedo con muchas más preocupaciones tengo una duda señor director ¿cuáles son los trámites que se necesitan para desentrampar el tema del uso de las donaciones de repente nosotros podemos ayudar a esto? básicamente estamos a la espera de una carta de aprobación del INEX y una delegación de firmas que antes se hacía por un convenio internacional entiendo que ya hay un convenio marco que se firmó en esta semana nos iban a mandar una carta de aprobación para que nosotros podamos tomar posición de dichos digamos de la nación y luego ya de ahí van a ser solo temas logísticos pero es el INEX porque si ya los alimentos ingresaron dijo que Taiwanya hizo su chance se trajeron y toda la cuestión es el INEX el que no ha hecho la tarea ha habido un intercambio de procesos en ambas partes vamos avanzando pero seguimos todavía esperando que MINEX y la embajada de Taiwán ya certifique que podemos de hecho se presentó recientemente un informe de la última dotación que lo solicitó la embajada de Taiwán que se presentó la semana pasada creo que están a la espera de eso para liberar digamos la dotación de estas otras bueno para concluir teníamos el tema pendiente del listado de contratos de personal del 029 y otros más pero creo que por el tiempo vamos a hacer una citación solo para ver tienen gente que viene el ministro tienen gente ahí cuestionada contratada que queremos que nos den explicaciones pero esperemos que en la siguiente citación si ya venga el señor ministro pero quiero pedirle señora vice ministra que me mande un informe donde me detalle cuál es la estrategia a trabajar en el programa mano a mano con presupuestos con personal incluido municipios acciones y coordinación interinstitucional para yo tener mayor claridad de este programa porque hoy por hoy me quedo todavía con más angustias que aclaraciones entonces quisiera un informe que me lo pueden enviar el día viernes también por favor con información solicitada con anterioridad muchísimas gracias a todos por su presencia el día de hoy y tengan feliz tarde gracias 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 Gracias.